Dos profesionales del área de la farmacología en nuestros estudios esta mañana. Karen Tamariz, que es colaboradora habitual de este programa. Muy buenos días. Buenos días. Edgar Mercado. Edgar, yo dejo que sea usted, Karen, que nos presente un poco más lo que hace Edgar. Pues Edgar es un farmacéutico especialista en el área industrial y es un gran catedrático en la Universidad Pedro Enrique Zuneña. Y un preocupado por el sistema nacional de salud en cuanto a lo que tiene que ver con los medicamentos desde el ámbito industrial. ¿Usted cuando pensó en que Edgar nos acompañara tenía temas así como muy específicos? Sí, sobre todo con el manejo de los radiofármacos, de cómo andamos con eso. Y bueno, ¿qué aporta el farmacéutico en ese ámbito? Edgar, ¿qué más que? Buenos días, buenos días. Gracias por su invitación. Sí, es una problemática nacional el tema de los radiofármacos. ¿Qué son los radiofármacos? Los radiofármacos son, es una molécula, un isótopo relativo, donde se introduce a una molécula biológica y actúa ya sea para imágenes por contraste o para terapéutica. Nuestro país se está incursionando ahora en esta nueva terapia para procesos de cáncer, sobre todo. Esto es la medicación para cáncer. Y está teniendo mucho auge con los PCT, que hay una guerra de instalaciones de PCT, escane, para el cáncer en nuestro país. ¿Qué son los PCT? ¿Cómo los PCT? Hágase de cuenta que, mire, que usted está hablando con una gente que no sabe nada más de eso. Bueno, ni yo que soy farmacéutica sé lo que son los PCT, porque no es mi área. Estoy abierto en el camino. Hay una molécula que se llama el FLU18, el FDG, que se utiliza para revelar el estadio de los estados de cáncer. Es decir, cómo va. Hasta ahora estamos trabajando aquí en República Dominicana a ciegas con el cáncer. Yo sé que, por ejemplo, cuando usted habló de contraste, que a veces me van a hacer una placa, ¿verdad? Y te dan a tomar una cosa, te ponen, te inyectan algo y te dicen, eso es para el contraste, que uno tiene que firmar un descargo a favor del médico, para que se vea transparente y todo eso. Y a uno como que lo asustan. Uno no sabe lo que uno va a ponerle, pero te asustan. Estamos hablando de algo parecido. Sí, sí. O sea, es esto que te ponen para que haga contraste a la hora de tocar y miren. Sí. Entonces, en el cáncer hay una sustancia que se le administra para ver cómo está ese cáncer. Tenemos varias. Aquí se está instalando ahora el FDG, el flúor 18. Entonces, es un medio contraste, como usted le va a decir, que se emite una longitud de onda, una imagen, y él libera los positrones y electrones, y esa rastrabilidad de ellos es que vamos a escanear y a ver fotográficamente a nivel de... Te da una imagen. Completa. Donde quiera que se pone azul y ahí hay algo. Completa. Para decir el caso. Entonces, los tratamientos para el cáncer son tales. Puesto que nos da cómo va el estadio, cómo ha seguido. Y es como usted decía, se inyecta directamente. No tenemos una garantía de cómo está. Son medicamentos que su vida es una media de 120 minutos. Es decir, no tenemos tampoco luego cómo verificar que ese medicamento cumplía con todos los estándares o no. Entonces, estamos abocándonos a esta nueva tecnología y aún en la parte farmacéutica de la industria, es decir, de lo que es la documentación, de lo que son los registros, los protocolos, estamos en pañales. Karen, ¿este tipo de medicamentos debería tener un registro? ¿Se estarían aplicando sin registro? ¿Cuál es el problema que pasa? La problemática real es que un paciente que tenga una reacción adversa grave dentro de los códigos de ese tipo, de reacción adversa, que es diferente a los medicamentos normales, bueno, ¿cómo podemos...? No se puede revertir. Es que el detalle en esto está que el área oncológica en estos momentos es de alta preocupación para la Organización Mundial de la Salud. Específicamente porque ellos establecen, la Organización Mundial de la Salud, que de cada cuatro terapias, tres no son viables. Y por eso ellos ahora mismo están evaluando la posibilidad de hacer un catálogo de medicamentos esenciales antineoplásicos. ¿Eso qué significa? Medicamentos para el cáncer. O sea, solo para el cáncer. Porque el gasto y el impacto económico a nivel regional, cuando hablo regional estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud, con relación al entorno de ellos, de Ginebra, Europa en sentido completo. Porque la Panamericana se rige a través de Washington, que es a quien nosotros seguimos la línea de la Panamericana. Pero realmente la oncología está drenando muchos recursos y no solamente recursos al paciente per se, sino a un conglomerado, porque impacta también los colaterales, la familia, los allegados, impacta en todos los sentidos. Entonces, usted como especializado en esa área, ¿qué recomendaría? O sea, ¿qué es lo que nos faltan? ¿Nos faltan nuevas normas? Fíjate, cuando iniciamos con este proyecto, en la Pública Americana no tenemos técnicos porque no se trabajaba con relación al área de la radiofarmacia. Hemos incursionado ya en ella, tenemos unos dos años trabajando con un instituto que está instalándolo. Y nos acercamos el año pasado al ministerio, con la gestión pasada. Y vimos que honestamente no tienen nada. Con relación al radiofármaco, no hay nada. Perdónenme un segundo, yo quisiera que alguien de la producción de aquí bajara y le dijera a quien esté moviendo una mudanza ahí, que me dé 10 minutos. ¿Qué es lo que falta del programa? Porque están haciendo mucho ruido. A ver, me perdonan, yo hago señas, a ver si me puedo comunicar sin decirlo al aire. Perdónenme ustedes, pero puede ser que la gente lo note y los invitados también. Hoy yo tuve problemas cuando salí, parece ser, porque he tenido líos. Por favor, sigue usted. Pues sí, se están instalando ya empresas para producción de la FLG, pero con un concepto de energía y mina, es decir, radiológico. No con el concepto farmacéutico, es decir, estamos dejando de lado la parte del cuidado del fármaco con la salud. Y simplemente no estamos trabajando con la parte de las radiaciones. Entonces, vimos que nuestro ministerio todavía no cuenta con las herramientas para este tipo de terapias que están entrando al país. Y es lo que estamos tratando de que se entienda, de que no es la parte solamente radiológica. Es decir, aquí hay mucho lo que es la seguridad, lo que es la trazabilidad del fármaco. O sea, esto entra sin ningún tipo de regulación, se supone que es como parte del tratamiento y entra no más. O sea, está entrando no más. No hay un registro. Esos medicamentos no van al registro sanitario. Es que su registro es especial. Es diferente. Es diferente. Por la molécula ser tan viable, es decir, que se elimina tan rápido, no tiene la permanencia de durar un año, seis meses, en lo que el ministerio pueda verificar si la molécula está hábil o no. Estamos hablando de 120 minutos. Edgar, entonces eso se puede definir como una fórmula magistral en el ámbito farmacéutico. Bueno, básicamente sí. Son medicamentos individualizados para cada usuario. Es decir, no es masificado. Lamentablemente, también en la legislación, en la ley 42-01 y en el reglamento 246-06, la farmacia magistral, lo que es la producción de medicamentos espectaculares, prácticamente queda relegada. Es decir, no hay una manera de hacer un medicamento magistral, que es en el momento. Un medicamento magistral se elabora en el momento prácticamente de la aplicación. Le voy a poner un ejemplo fácil. Un niño que tenga hipertensión pulmonar, que no tengan el sildenafil, no tengan la farmacia, para hacer el sildenafil en jarabe, que es una fórmula magistral que se hace para pediatría. Entonces, yo he visto en medios de comunicación que en ocasiones veo madre, ah, que después que le dieron la pastilla se murió el niño. Bueno, es que no hay cómo hacer la dosificación exacta si no tienen una farmacia magistral. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la farmacia se ve como un oficio y no como una ciencia. Por eso se está estableciendo en otros países una normativa para cambiarle nombre a la profesión. Porque es la profesión que más ciencias duras tiene de la profesión del área de la salud. Es la profesión que más ciencias duras tiene. Y que vincula todas las áreas. Es decir, nosotros vinculamos la parte económica, la farmacoeconomía. Vinculamos la parte clínica también, porque auxiliamos a la terapéutica. Nosotros auxiliamos las tecnologías como nuestra que está llegando. Entonces, se ha dejado de lado esta parte en el sector salud. Y solamente se está en la parte final del consumo, del uso. Y al final no nos da una garantía de la calidad y la gestión de riesgo con el medicamento. Entonces, bueno, que sirva la participación de ustedes como un llamado de atención. ¿Usted tiene, usted está en redes sociales? ¿Cómo lo encontramos? E.mercado. E.mercado. Es bastante fácil. E.mercado. Y en el caso de Karen Tamariz, así mismo. Catamariz. Catamariz. Catequilo. Catamariz. Gracias a los dos por estar esta mañana. Otro día, hoy hemos estado un poco contrariados por todo lo que ha pasado. Yo otro día les invito a ambos y tenemos una entrevista así un poco más amplia. Porque yo creo que vale la pena, además, usted que viene del mundo académico, para que nos haga entender esas cosas que para nosotros no son tan lejanas, pero tan necesarias. Gracias a los dos por estar esta mañana, Edgar y a Karen, y por supuesto a Antonio, que ha estado esta mañana, Antonio Taveras. Y también a todos ustedes, a los que han estado en redes sociales, haciendo sus comentarios. Mañana aquí nos encontramos, cuando sean las 11 de la mañana, en una entrega más. Hasta mañana. ¡Gracias!